ya y la más viral acaba con carol g por humillar a la no el doble a en pleno concierto los saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal carol g se mantiene bajo perfil ante toda esta situación que la ropa en controversia pero así mismo como ésta está tranquila en su lado de un momento a otro manda indirectas que causan revuelo en redes sociales en el vídeo anterior pudimos ver como carol g cambia las letras de la colaboración que tiene con anuel doble a titulada secreto esto se hizo muy viral ya que en una parte carol g dice los errores siempre se saben tarde o temprano mandándole un rafagazo a anuel donde antes decía los secretos siempre se saben tarde o temprano y al parecer ya el y la más viral se enteró de lo que estaba pasando con carol g y su bebecito y mandó una indirecta directamente de su cuenta de instagram donde ésta dice el día que dedique par de palabras a varias personas tendrán que ponerse a pensar mucho para saber qué responder al igual que anuel doble a defiende a su exótica a yailin y ahí le vemos que también está sacando la cara por anuel también dice tiene que manejarte y dejar de dar lástima en público esto porque carol g aún sigue con la cantaleta de que anuel doble a le fue infiel y que cometió un gran error en su relación más claro de ahí no canta un gallo aquí ya y la más viral le está tirando directamente a lo que es carol g por tratar de humillar a anuel en público de ahí la más viral le dice que deje de dar lástima en público ya que esto fue en pleno concierto déjame tu opinión si cree que esto fue para carol g de mi parte creo que sí porque aquí dice deja de dar lástima en público y a propósito de esto anuel doble a está anunciando lo que sería la próxima canción de ella y la más viral la cual es muy esperada y dice si tú me busca yailin la más viral hoy y está dando indicio de que la canción se llama si tú me busca esperemos esta colaboración para ver qué trae yailin la más viral al mercado sin más que decir me despido y nos vemos en otro vídeo así que recuerda suscribirte el canal activar la campanita de notificaciones y dejar tu comentario y tú pensar sobre todo esto